El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presenta MIMBU TV Un completo informe noticioso de las actividades realizadas por las autoridades del sector vivienda y urbanismo a lo largo del país Con que yo me vengo, me había caído la casa encima porque se cayó todo lo de arriba justamente al frente de mi cama Así que no estaría contando el cuento como lo estoy contando aquí 106 años tiene la señora María Cabellos A su edad debió sobreponerse a la destrucción total de su vivienda tras el terremoto Gracias al subsidio de reconstrucción patrimonial logró recuperar su casa y conservar el estilo arquitectónico característico de la zona Linda, está bonita mi casita, preciosa Ubicada en la avenida principal de Coínco, en la región de O'Higgins la vivienda cuenta con ventanas de madera y corredores con pilares similares a los inmuebles originales Una casa que respeta la arquitectura chilena está en pleno centro de Coínco Coínco, una comuna rural de nuestra región de O'Higgins y esta casa tiene corredor, teja chilena no es de adobe, pero sí en completa armonía con lo que es el entorno de nuestro campo chileno La nueva casa llegó justo en su cumpleaños El presidente Sebastián Piñera junto al ministro de vivienda Rodrigo Pérez participaron de la celebración En el mes de agosto los niños fueron los protagonistas del nuevo libro Pequeñas Historias de la Reconstrucción lanzado en el Palacio de la Moneda en el marco de las celebraciones del Día del Niño El texto de 37 páginas recopila los testimonios de 13 menores damnificados del terremoto Los niños relatan cómo son su familia, sus gustos, sus sueños y presentaron un dibujo de su nueva casa En Hualpén, región del Bío Bío 38 familias del campamento Santa Clara recibieron las llaves de su nueva vivienda El conjunto habitacional tiene dos modelos de casas de dos pisos de 45 y 53 metros cuadrados El presidente Sebastián Piñera junto al ministro de vivienda Rodrigo Pérez participaron en la ceremonia de entrega del nuevo proyecto Padre Alberto Hurtado que beneficiará a 339 familias Que se note con orgullo que son propietarios de sus nuevas casas Mi mayor sueño es tener mi casa propia Yo en la mañana levanto a los chiquillos al colegio y ellos tienen que venir aquí a lavarse aquí a entrar al baño y siempre pasar por este lado por la humedad ve que está todo húmedo Ya cuando tenga las llaves de mi casa en mis manos ya es un sueño logrado Un sueño que pronto será realidad para 264 familias de campamentos en las comunas de Estación Central Lo Espejo, Quinta Normal, Maipú, Budahuel, San Bernardo y Macul El presidente Sebastián Piñera junto al ministro de vivienda Rodrigo Pérez colocaron la primera piedra en el proyecto habitacional las torres 1 y 2 de Estación Central donde se construirá departamentos de 56 metros cuadrados Se van a construir 260 departamentos que van a atender a una gran cantidad de familias de campamento aproximadamente 2 tercios de las familias que vienen vienen de 15 campamentos diferentes de 5 comunas de la región metropolitana El inicio de este proyecto permite la erradicación de los 2 campamentos más grandes de la comuna de Estación Central En San Bernardo 383 familias vulnerables recibieron su subsidio habitacional los beneficiarios son en su mayoría mujeres jefas de hogar que viven en condición de llegadas otros 48 subsidios esta vez del programa de protección al patrimonio familiar entregó al ministro de vivienda Rodrigo Pérez a familias de la población Gabriel González Videla y del Cité Conferencia cuyos recursos serán destinados a mejorar la precaria red de alcantarillado en sus inmuebles Felicitaciones El ministro de vivienda Rodrigo Pérez encabezó la primera sesión del Consejo de la Sociedad Civil del Minbu donde se analizó la metodología de participación de la ciudadanía en la nueva política nacional de desarrollo urbano La etapa central del proceso se realizará con la comunidad en el mes de octubre a través de talleres regionales En la Plaza de Armas se desarrolló con gran éxito el quinto paseo mobiliario de Santiago Más de 10.000 personas visitaron la feria que este año contó con el patrocinio del Minbu y su estante de atención fue el que más interés despertó en el público junto con las charlas informativas sobre el subsidio a la clase media Un proyecto habitacional que se destaca por su amplitud y terminaciones un sueño hecho realidad para 64 familias de Concepción damnificadas del terremoto Es un proyecto hermoso O sea, de repente uno se pone a pensar como que fuera para gente de un estatus social más elevado No para gente damnificada No para gente de escasos recursos 57 metros cuadrados Estar, comedor, cocina y tres dormitorios Componen el conjunto Silvio Canese que significó una inversión de mil millones de pesos Actividad que marcó el inicio de la gira de reconstrucción en las regiones del Maule y Biodío en donde el Ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, dio cuenta de los avances en esta materia Se ha iniciado de los 222.000 subsidios que se entregaron a fines del año pasado donde cerramos el llamado a reconstrucción hemos iniciado ya prácticamente 180.000 obras de reconstrucción lo que equivale a cerca de un 80% de esas se han terminado cerca de 110.000 por lo tanto hay un avance importante pero todavía quedan 44.000 obras de reconstrucción por iniciar En la comunidad de Quirigo y Santa Bárbara 838 familias damnificadas recibieron las llaves de su nuevo hogar La gira continuó en la región del Maule donde 298 familias de las comunas de Linares y Rauco obtuvieron su vivienda Minbu TV Un completo informe noticioso de las actividades realizadas por las autoridades del sector vivienda y urbanismo a lo largo del país Ministerio de Vivienda y Urbanismo Gobierno de Chile